La música fuerte Siempre hay gente Para hacer música fuerte Hacer boroto Que sea con la moto Con el barco Con el barco Hasta el agua hace el río No se cansa de hacer ¿Y los pingüines allá qué están haciendo? No, porque están en el barco Bueno, hay un tipo en el agua que está pescando ¿O habrá perdido algo? Hombre, ¿qué perdiste? ¿Estás buscando a tu mujer? No te preocupes Aquí hay tiburones Sobre todo si tienes un periodo Todo bien Feliz hombre No te preocupes No te preocupes No te preocupes